Señor Dios, mi Salvador y Rescatador, me acerco a Ti con humildad y reverencia, sabiendo que eres el único que puede traer paz y sanidad a mi vida. Tú, que has extendido Tu mano de misericordia tantas veces antes, hoy vengo a pedirte que me cures de todos los males que aquejan mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Tú eres mi sanador, mi refugio en tiempos de angustia, y confío plenamente en Tu poder y Tu amor inagotable. Te pido, Señor, que derrames Tu poder sanador sobre mí. Tú conoces cada rincón de mi ser, cada herida, cada dolencia, cada peso que llevo. Tú conoces mis preocupaciones y mis angustias, los dolores físicos y emocionales que a veces parecen insuperables. Pero sé que para Ti no hay imposibles. Te pido que toques mi vida con Tu mano sanadora, que restaure cada parte de mí que esté quebrantada, y que me llenes de Tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Dame fuerzas, Señor, para seguir avanzando en este caminar contigo. Reconozco que a veces el camino es difícil y agotador. Hay momentos en los que las pruebas parecen interminables y la carga es pesada, pero también sé que Tú caminas a mi lado en cada paso del trayecto. Dame las fuerzas que necesito para perseverar, para seguir adelante con fe, incluso cuando no veo una solución clara. Que Tu Espíritu me llene de valentía y me sostenga en los momentos en los que sienta que no puedo continuar. Señor, quiero ser fiel a Ti como lo fueron aquellas mujeres seguidoras de Cristo. Mujeres como María, Marta, María Magdalena y tantas otras, que mostraron una fe inquebrantable en medio de las adversidades. Ellas caminaron con Jesús, lo sirvieron con amor, y nunca vacilaron en su lealtad, incluso cuando todo parecía perdido. Dame, Señor, esa misma fidelidad y coraje. Que yo también pueda seguirte sin reservas, con un corazón lleno de devoción y entrega. Que mi vida sea un reflejo de la valentía de aquellas mujeres que, en su amor por Cristo, rompieron barreras y desafiaron las normas de su tiempo para estar cerca de Él. Ayúdame, Señor, a mantener mi enfoque en Ti, en Tu Palabra, en Tu Verdad. Que mi relación contigo sea lo más importante en mi vida, por encima de cualquier otra cosa. No permitas que las distracciones del mundo o las dificultades que enfrento me alejen de Ti. Quiero mantenerme firme en mi fe, confiando en Tu plan, aunque no siempre lo entienda. Fortalece mi corazón para que, como aquellas mujeres de fe, pueda mantenerme a Tu lado, sin importar las circunstancias. Señor, te agradezco por el ejemplo de tantas mujeres valientes en la Biblia que me inspiran a ser fuerte, a confiar en Ti y a seguir adelante con esperanza. Ellas vivieron en tiempos de dificultad, pero nunca dejaron de seguirte, y sé que Tú las fortaleciste en cada momento. Te pido que hagas lo mismo en mi vida. Dame la valentía para enfrentar cada desafío con confianza en Ti, y la fidelidad para seguirte sin titubear, sabiendo que Tú eres mi guía y mi fortaleza. Señor Jesús, reconozco que necesito Tu guía y Tu protección en cada área de mi vida. A veces me siento débil y agotado, pero sé que cuando vengo a Ti, Tú renuevas mis fuerzas. Te pido que me llenes de Tu presencia y que me fortalezcas cada día para caminar contigo con confianza y valentía. Que no importe lo que enfrente, siempre tenga la seguridad de que Tú estás a mi lado, cuidándome y guiándome. En los momentos de duda, Señor, ayúdame a recordar que Tú eres mi salvador y rescatador. Que, aunque las tormentas de la vida me sacudan, Tú eres la roca firme sobre la cual puedo apoyarme. Que nunca me olvide de las veces que me has rescatado en el pasado, y que siempre tenga la esperanza de que, en medio de cualquier dificultad, Tú me levantarás una vez más. Te agradezco, Señor, por Tu amor incondicional, por Tu gracia que nunca falla, y por Tu fidelidad que permanece a lo largo de los tiempos. Sé que puedo confiar en Ti, que puedo descansar en Tus promesas, y que Tú nunca me abandonarás. Así como fortaleciste a las mujeres fieles que te siguieron, te pido que fortalezcas mi vida, mi fe y mi espíritu. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Gracias por escuchar esta oración hasta el final. Comenta aquí debajo todas las bendiciones que has recibido de Dios y agradecele por su inmenso amor. No olvides dejarnos un me gusta que eso ayuda mucho al canal, y compartir esta oración con tus seres queridos, y personas que más lo necesitan. Te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que publicamos videos todos los días. Hasta pronto.